¡Hola! Bienvenidos a Leyendo Japón. Yo soy Pablo y hoy conoceremos una colección de cuentos de terror del maestro del horror japonés Koji Tsutsuki. Koji Tsutsuki saltó a la fama a principios del año 2000 cuando su novela Ringu fue adaptada al cine por el director japonés Hideo Nakata. Y posteriormente por Gore Ferminsky en la versión estadounidense. Sus historias exploran diferentes tipos de terror y misterio, pasando por el horror clásico como monstruos y fantasmas, hasta el terror psicológico, causando desagrado y pánico a sus lectores. Dark Water es el nombre que ha recibido este libro en Occidente, ya que ese es el título que se le dio a la película basada en el primero de estos cuentos. Los relatos que conforman esta recopilación son Agua turbia Es la historia de una madre soltera que vive junto con su hija en un departamento en el barrio de Minato en Tokio. Esta acaba de pasar por un duro divorcio y ha quedado afectada muy fuertemente en el sentido económico. Su vida se vuelve una pesadilla cuando un día va a la azotea con su hija y aparece una mochela de Hello Kitty. Desde ese momento ella se siente acosada por un ente espeluznante y un extraño sabor en el agua del edificio no la deja estar en paz. La Isla Solitaria Existe una serie de islas artificiales en la bahía de Tokio, las cuales originalmente fueron pensadas para defenderse de los estadounidenses durante la restauración Meiji. La número 6 sigue estando prohibida, aunque las otras ya son parques públicos. El protagonista de esta historia tendrá la oportunidad de visitar la isla número 6, y esto le hace recordar que un amigo difunto le contó que algo horrible pasó en esa isla. La Bodega Un pescador lleva una violenta vida familiar, golpea a su esposa e hijos, y se la pasa insultando a su anciano padre que en algún momento hizo lo mismo con él. Un día su esposa desaparece, y este la va a buscar por todo el puerto de Tokio, mientras un dolor de cabeza no lo deja en paz. Crucero de ensueño La historia de una pareja de millonarios que invitan a otro joven millonario a pasear por la bahía de Tokio en su yate privado. Cuando cae la noche, el barco se ve atascado por algo, y entonces tienen que decidir quién de ellos va a bajar a las heladas y oscuras aguas a revisar la hélice. Este cuento también fue adaptado al cine, pero sinceramente lo único que toma es el escenario. A la deriva Un joven marinero se siente satisfecho porque después de meses de trabajar va a regresar a Japón y tendrá el dinero suficiente para casarse con su novia. En el camino se encuentran con un yate que no tiene rumbo, y se ven obligados a remolcarlo. Cuando lo abordan se dan cuenta que no hay tripulación, entonces el protagonista se va a quedar para cuidarlo. Pero lo que él no midió es que tal vez la razón por la que fue abandonada la nave sigue ahí adentro. Acuarelas Este sin duda es el más raro de todos los relatos. Nuestra protagonista pertenece a una pequeña compañía de teatro que busca adaptar un viejo club como su nuevo escenario. Ella se ve desplazada por los demás ya que es la chica nueva. Entonces en una crisis busca refugiarse en el baño, pero extraños sucesos van a ser que tanto ella como el lector se pregunten que es real y que no. El bosque bajo el mar Esta es la historia de un espiolólogo que junto con su amigo queda atrapado en una cueva que nadie conoce y no está en ningún mapa. Él tendrá que ver cómo sobrevivir el mayor tiempo posible antes de tomar una medida desesperada que solamente la suerte definirá su destino. Todos estos cuentos se enfocan en el poder del agua, presentándolo como un elemento que puede tomar cualquier forma y al que se le debe respeto. Mi favorito fue La Deriva, ya que cuando lo estuve leyendo recordé mucho esos cortos de terror japonés que pasaban en la tele. Algo interesante de estas historias es que aunque dos de ellos tienen su adaptación cinematográfica, todos los demás sí tienen su adaptación al manga. Así que si eres alguien que necesita algo más visual para meterse en una historia, ahí tienes una opción. Este libro lo puedes encontrar en idioma español bajo el sello de la editorial Satori. Y realmente te recomiendo que veas sus demás adaptaciones, tanto al manga como las del cine. Eso es todo por hoy. Esperamos tus comentarios. Ya conocías estas historias, te gustaron, no te gustaron, tú dinos. E igualmente esperamos tus recomendaciones de cualquier libro ya sea de Japón o de otros países de Asia. Si te gustó este video, regálanos una manita arriba. Suscríbete y dale click en la campanita para que no te pierdas nada de nuestro nuevo contenido. Yo soy Pablo y me puedes encontrar en mis redes sociales que aparecen aquí en la pantalla y abajo en la cajita de descripción. Y recuerda, leer es vivir mil vidas en una sola. ¡Mátane! No, no puedes encontrar en bibliotecas. ¿Ah, no? No, por eso me quedé de, ¿qué digo ahí? Estas islas artificiales todas son parques públicos. La número 6 te sorprenderá. ¡Esconde un secreto perturbador! ¡Sí, sí, sí, eso hubiera sido perfecto! ¡No, mames! ¿Quieres hacerlo? ¿Qué es? Es de... Es que ahorita me acordé que en el... No, creo que es el epílogo. No sé, donde escribe el güey que tradujo el libro. Ya. Tiene su, este... Su rant. Donde, sí, este... En notas del trautor pone... ¿Podrían, por favor, dejar de stifikinsar a los escritores de terror? No porque alguien escribe de terror. Es Stephen King. Por favor. Ajá. Ajá, y nombra así de... Este güey no es el Stephen King italiano. Este güey no es el Stephen King ruso. Esta tipa no es la Stephen King de quien saque país. No es la Stephen King mujer. Ajá. Por favor. Tengan decencia, chavos. ¡Gracias!